Y yo contando esto en una mansión de 8 millones Wow, such a wow Bueno, pues la gente empieza mi primer vlog Let's go Ya habéis visto que me despierto prontito Estoy buqueatísimo, tengo la cabeza buqueatísimo Voy a ducharme, así me espabilo Y nada, vamos allá Tiquete Tripaloski Estamos ruchaditos, estamos ready Me he buscado un spot para hablar sobre lo que quiero hablar en este vlog Y vamos al día Trado un poquito Bueno, vamos a ir Bueno, tampoco quiero demorarme mucho en lo que quiero contar Es algo que tenía muchas ganas Muchas ganas este tiempo Que era probable que no sucediese Pero al final La gente que me sigue en Twitter y en Instagram Ya puso un tweet Ya puse también una historia Voy a competir el siguiente año Voy a competir He formado un equipo Con tres chavalitos de España Para la gente que no los conozca Son Eric Boom Jako Jako lo conoceréis, lo más seguro Ya ha estado en Giants con Toho Hace varios años Y también estuvo conmigo En Infinite Warfare Y el último es Super Que también estuvo en Giants El último año de Black Ops 4 Y estoy muy motivado Tengo muchas ganas de empezar Tengo muchas ganas de volver a competir Era algo que Como puse en el tweet Enseñaré el tweet aquí ahora Pasando mientras que hablo Editor Pasa el tweet Lo paso Es algo que tenía muchas ganas Que me veía con pocas fuerzas al principio Me veía con muy pocas fuerzas Porque ya sabéis que este año lo he pasado muy mal Estar aquí en la casa de Ereti Me ha cambiado la vida Me ha cambiado el mood Esas ganas de salir otra vez del suelo Porque literalmente estaba en el suelo Y volver a escalar poco a poco Ya lo estáis viendo en Youtube también Que le estoy dando mucha caña A la gente que me sigue en Twitch Estoy estremeando todos los días Sin descanso Y la verdad es que me lo estoy tomando muy en serio Esto es un nuevo reto para mí Como puse en el tweet Tengo la misma motivación Y las mismas ganas Que cuando tenía 18 años Un descanso en la cabeza Tenía demasiadas movidas Demasiados problemas Como para el año pasado Competir en la escena amateur Y eso chicos Tengan muchas ganas de contaros esto A la gente de Youtube Porque sé que mucha gente No me sigue más allá de Youtube Es eso chicos Voy a volver a competir Vais a tener contenido por un tubo Vais a tener vídeos de screens Vídeos de torneos Streamings de 8, 9, 10 horas Todos los días De entrenamientos De Warzone Absolutamente de todo Va a ser una locura Tanto mío como del equipo Y más adelante Os presentaré al equipo Porque todo el mundo me pregunta ¿No? Prima club Todavía no sabemos nada Vamos a esperar unos meses Un mes y medio Dos meses A ver qué sucede Ya digo Yo no me voy a mover Al ritmo de las screens Al ritmo de los torneos Al ritmo de competición Me va a costar Obviamente Lo tengo asumido Y pues también Entréis vosotros en ese papel ¿No? En ese En ese juego mental mío Que os necesitaré mucho Tanto en apoyo En mensajes O la gente que me ve en Twitch Que me anime No quiero volver a tener Los feels destructivos De la gente en Black Ops 4 Porque fue muy duro Y ahora mismo Mentalmente estoy súper bien Súper, súper healthy Y tengo muchísimas ganas De empezar Así que nada gente No os rayo más Aprovecho para hacer esto Voy a hacer un vídeo A la semana Un vlog A ver qué se me ocurre La siguiente semana Esta semana Tocaba esto Porque tenía que contarlo Y nada chicos Muchas gracias por todo Vamos a seguir dándole caña Hay métodos para rato No me voy a rendir Y a ver qué surge Este año en Cold War Que tiene muy buena pinta Para competir Saludos chicos Suscribiros Que sé que mucha gente No me gusta Dale a like Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado la noticia De que voy a competir Y nos vemos pronto Vamos Chao 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 pitch